La inclusión de grupos minoritarios como el LGTBIQ+, en la pantalla grande han ido escalando progresivamente con el paso de los años, pero también han causado polémica en algunos países que decidieron censurar o directamente no proyectar las películas que contenían este tipo de escenas. Hoy, en Magazine 24-7, películas que fueron censuradas por mostrar escenas LGTBIQ+, Lightyear. Esta cinta ya venía causando revuelo incluso antes de su estreno mundial, debido a los rumores de la inclusión de un beso entre dos mujeres en una de sus escenas. Finalmente, estos rumores terminaron confirmándose, y por esta razón la película fue prohibida en 14 países, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y otras naciones de Asia Occidental. Eternals. La cinta de superhéroes de Marvel, que tenía planeado su estreno para noviembre del año 2021 en Catar, Arabia Saudita y Kuwait, nunca llegó a proyectarse en aquellos territorios. Esto por la inclusión de un beso entre dos hombres en la trama protagonizada por los actores Brian Tyre Henry y Hass Sleiman, Secreto en la montaña. Esta aclamada película, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Heath Leigher, que cuenta la historia de un amor homosexual entre dos vaqueros, fue considerablemente censurada en Italia y otros países, donde sí se proyectó la película, pero se cortaron varias escenas de besos y caricias entre los protagonistas. Bohemian Rhapsody. Este filme sobre la vida de Freddie Mercury, estrenado mundialmente en el año 2018, fue censurada en Malasia, que llegó a eliminar 24 escenas de la película, incluidas aquellas en las que el cantante le dice a su esposa que es bisexual y la secuencia del video musical de la canción I Want to Break Free. Yo soy Simón. Esta cinta, que aborda los problemas de un joven para aceptar su orientación sexual, fue emitida en el año 2020 por la televisión cubana. Sin embargo, la casa televisora suprimió una escena clave de la película, un beso gay del protagonista. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.